Quiñones, la pide Vega, ahí está Vega, apunteó la pelota, le va a quedar a Vega, uy, ahí está el contacto, sigue Vega, no hay falta, juegue. Quiñones tiene para Salinas, le va a pasar Salinas, uy, como se le enseñó, Quiñones, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo del Toluca! ¡Un poema! ¡Un bombazo al ángulo! ¡Enorme lo de Quiñones! ¡Que hace vibrar el infierno! ¡Dos a uno! Y este es un gol por México.